Música Así es, Tritón, Titán, Esfinge Se sacaron el boleto para esa confrontación Los no dinamitas están dispuestos para eso y para más Música Las tiraron en algún momento, ya lo hubieran perdido por el campeonato y lo retuvieron en Guadalajara Así es, ya van de veces que les ganamos Ahora tienen la tercera, ya se pueden hacer unos campeonatos Pero ahora sí, como hoy perdimos esta noche, pero la próxima semana no será la misma ocasión Para la NGD, cada combate es un aprendizaje Así que hoy no fue una derrota, es un aprendizaje Y para los guadalatos, estamos bien puestos para demostrar quién es la mejor tercia Y los campeonatos tienen más valor entre más defensas Y la NGD lo está demostrando Podría ser una lucha, bueno, la tercera oportunidad que disputa en ese campeonato entre los seis Pero a favor de los guadalatos está ahí Mira, la moda está en el aire Nosotros estamos bien confiados, ellos están confiados en ganar Y qué te puedo decir, que se necesita en la Arena México Porque nos gusta otra vez volver a exponerlo y volverlo a retener ¿Cuánto le hay que demostrar quiénes son los mejores de Jalisco? Así es, bueno, puedo demostrar quiénes son los mejores de Jalisco Simplemente quiénes son los reyes y qué es la dinamita Un contraste de estilos, pero por esto demuestran que la Escuela Tapatía está más fuerte Así es, como lo mencionas, yo creo que la Escuela Tapatía, la Escuela de Jalisco Es lo mejor que hay Y ahora sí que se da la cita este viernes que viene Ahora sí que va a sacar chispas este duelo Y pues, más que nada, todos ustedes tienen que estar presentes Para que vean lo que es la verdadera lucha libre Se vuelve a demostrar que la Arena México es territorio de dinamita Todo es bien por la gente, estuvo con ustedes Una vez más, como lo hemos dicho, nos estamos agradecidos Somos rudos, no buscamos como tal aplauso Esa es gente de dinamita, esa es gente que le gusta el estilo recio Que le gusta nuestro estilo, gente que sigue a mi papá y a mis tíos Y nosotros, pues encantados, ¿no? Que se demuestre una vez más que la Arena México es Y seguirá siendo territorio de dinamita De ganar esa lucha, de retener sus campeonatos Ya estarían comenzando a entrar a una antesala de los campeonatos No lo que hemos conocido Pues, gracias a Dios y gracias a las oportunidades que se han presentado Y pues, hemos demostrado que la nueva generación dinamita Está preparándose día con día Y vamos, no va a ser la decepción esta noche Y vamos a salir avantes con la victoria Contrar una máscara para rendir tributo a tu tío Máscaraño 2000 Así es, pues hoy, hoy tocó Máscaraño 2000 Su forastero, siguen saliendo los rectos y los rivales al MGB Estaban los guerreros, ahora se acercan los guanatos, ¿está ahí? Así es, eso no se olvida Los guerreros, todavía no se nos olvida lo que hicieron a mi tío Y los guanatos ahora se toparon No le haces, nosotros estamos, para los que quieran Llenarnos de retos, ir acabando uno por uno Y hasta que nos quedemos limpios Es cuando vamos a estar satisfechos Música 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 Música